Naciones Unidas ha dado hoy un paso adelante en favor de la mujer latinoamericana. Con el respaldo de 128 de los 193 Estados miembros, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, fue elegida hoy como la próxima presidenta de la Asamblea General de la ONU. Se convierte así en la primera latinoamericana que ocupe el cargo. Espinosa, que estará en el puesto durante un año a partir del próximo septiembre, se impuso con claridad ante la otra aspirante, la embajadora de Honduras ante Naciones Unidas, María Elizabeth Flores. Las primeras palabras de la nueva presidenta de la Asamblea estuvieron centradas en los avances en la igualdad. Quiero dedicar esta elección a todas las mujeres del mundo que hoy participan en política, que se enfrentan a los ataques políticos y mediáticos marcados por el machismo y la discriminación. Quisiera rendir un homenaje especial también a las mujeres que luchan cada día por acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones. Espinosa, de 53 años, cuenta con una amplia experiencia política y diplomática. Ha sido responsable de Exteriores de Ecuador en dos etapas y también ha sido ministra de Defensa. Las políticas de migración, desarrollo y clima son sus prioridades durante su mandato.